Hola amigos, soy Valerio Vega y voy a impartir el curso de creación de cómic aquí en Escena. Yo soy un ilustrador y creador de cómics. Soy egresado en la licenciatura de diseño de la comunicación gráfica de la Universidad Autónoma Metropolitana Caposalco. Algunos de los clientes para los que he trabajado han sido Editorial Televisa, Hasbro, Nestlé, entre muchos otros. Tengo una experiencia de realización de cómics de alrededor de 10 años y 5 años con mi propia editorial independiente. He recorrido todo el país en distintos eventos como la Conque, la Mole, Pixelatl, entre otros, para llevar mi proyecto de editorial independiente, sobre todo de ciencia ficción, aventura, fantasía, entre otros temas. Algunos de los temas que vamos a ver en el curso de creación de cómic son historia del cómic, yendo desde los precursores y los inicios del mismo hasta la edad moderna, web cómics y autores nacionales e internacionales. También aprenderemos acerca de administración del cómic, planeación y técnicas. Las técnicas que aprenderás en este curso de creación de cómic involucran técnicas tradicionales como el entintado con pincel, con plumillas, con tinta china, y por otra parte las técnicas digitales, principalmente utilizando Adobe Illustrator y Photoshop. Algo interesante de este curso en particular es que yo te voy a brindar una gran cantidad de material desde formatos y archivos digitales profesionales, así como fuentes de cómic. Al finalizar te entregaremos una antología con todos los cómics realizados en este curso. El curso de creación de cómic va dirigido a todo aquel que quiera aprender acerca de la narrativa gráfica, sin importar su experiencia previa, sin importar si sabe o no dibujar, lo que necesitamos es que quieras contar historias. En escena contamos con las instalaciones adecuadas para que descubras al creador de cómic que puedes llegar a ser. Además de contar con el equipo y el software adecuado, contamos con la calidad humana, pues programamos visitas a tiendas de cómic, eventos de cómic, donde te darás cuenta cuál es el contexto nacional de la historieta y la narrativa gráfica. Soy Valerio Vega, invitándote al curso de creación de cómics. Nos vemos aquí en escena. ¡Gracias! Gracias por ver el video.